9 de la mañana, 26 minutos. Bueno, en el marco del Día Internacional del Libro, el próximo viernes 26 de mayo, como les hemos venido contando, el Ministerio de Educación y Cultura realizará en todo el país una jornada de suelta de libros, en cual la casa el Club Rotario Puerto Sauce estará, bueno, llevando adelante la tarea de dejar libros en lugares públicos para que puedan ser leídos por la población y, bueno, y asimismo se invita también a que cada uno de ustedes pueda, además de tomar un libro, dejar otro para retribuir. Así que, bueno, para conocer detalles de esta actividad que se va a desarrollar el próximo viernes, estamos en contacto con Norma Espinosa, integrante del Club Rotario Puerto Sauce de Juan la Casa. Buenos días, Norma. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Muy bien, muy entusiasmados. Estamos con los compañeros con esta actividad a la cual nos hemos integrado, justamente como tú contabas, este próximo 26 de mayo. Bastante novedosa la propuesta. Bueno, sí. Es novedosa para nosotros porque es una iniciativa que ya se ha realizado en otros lugares, del mundo. Y una vez que la sociedad se acostumbra, la idea es que se genere un ciclo, ¿verdad? En donde uno, después que leyó un libro, le dé la oportunidad a ese libro de que vas a entretener, nutrir, acompañar a otra persona, a otro lector. Se trata de liberarlos de algún modo, ¿no? Hoy tal vez con tanta tecnología tal vez estén ahí como guardados, quietos. Claro, 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 de eso se trata. Hoy la idea es esa, de que se vuelva al libro físico, de volver a darle utilidad, ¿verdad? Que no esté ahí en un cajón o en un librero guardando polvo, sino que cumple su función que es ser leído. Pero, como no nos olvidamos, y el Ministerio de Educación y Cultura, y las personas que se idearon esta jornada, viven en el siglo XXI y no se olviden de que la tecnología existe, cada uno de estos libros viene con un marcador, en ese marcador está identificado con el logo de la jornada, que el logo simula, son libros simulando ser pájaros, ¿verdad? Este, bueno, en ese marcador viene un código QR, que uno con cualquier celular lee ese código y le abre una ventana, una puerta, hacia una librería virtual con muchos, muchos títulos de acceso totalmente gratuito. ¿En qué lugares? ¿Ya hay lugares preestablecidos donde se van a dejar libros? ¿Eso se va a ver el mismo día? ¿Cómo es? Bueno, lo que está ya decidido por el club es dejarlo en las paradas de ómnibus, ¿sí? Nos está quedando pendiente ver qué pasa si llueve, porque para esta semana está anunciado lluvia, aparentemente no para el día 26, si no llueve el 26, usted se va a encontrar muy probablemente en la mañana temprano con libros en las paradas de ómnibus de la localidad. Esa es la idea. Si llueve, lo bueno es que va a estar lindo para leer, así que bueno, tal vez si el viernes que vamos a hacer algo seguramente asociado al día del libro, en todo caso lo podemos confirmar más cerca de la fecha y anunciarlo también con gusto en el programa. Exactamente, exactamente. Nosotros nos reunimos los miércoles, así que el miércoles tendremos alguna otra novedad, pero vamos a jugarnos todos de que no va a llover el 26 y vamos a estar amaneciendo con libros en las paradas. Los libros son aportados por el MEC en esta oportunidad, pero como tú bien decías, si hay alguien que quiere sumarse voluntariamente, lo único que tiene que hacer es ese día temprano, lo más temprano que pueda, o a la hora que le quede mejor, ir a un lugar público, puede ser el banco de una plaza, nosotros elegimos las paradas y dejar un libro. No es necesario dejar un libro para llevarse uno de un lugar público. La idea de quien deja el libro, en este caso nosotros somos solo el brazo ejecutor, simplemente se lleva al libro que encuentra. Lo importante sí es que después que lo leyó, a ese libro lo vuelve a dejar en un lugar público para que otra persona lo lea. Yo entiendo perfectamente que hoy la tecnología nos permite leer cualquier libro sin necesidad de tenerlo físicamente, pero un libro físico usted lo puede leer aunque no tenga señal de internet. Entonces se complementan las dos formas y en este caso, bueno, volver a valorar eso tan rico que nos da un libro es la idea de esta jornada. Bien, bueno, la invitación está hecha, entonces esto va a ser el próximo viernes, el Día Nacional del Libro. ¿Algunas otras actividades que esté trabajando actualmente el Rotary que nos quieras comentar? Sí, claro, estamos encarando la tarea de la jornada del Club de Donantes de Sangre. Vamos a recordar y en próximos días vamos a estar haciendo circular. De hecho, ya puedo dar el teléfono 096-120-891-096-120-891 para abrir la agenda. ¿A quién se abre la agenda? A los que ya participaron de la jornada de donación de sangre el año pasado y a los que quieran integrarse a esta modalidad de Club de Donantes de Sangre. Este año la fecha es en la primera semana de julio, así que vamos a tener todo el mes de junio para recordar, promover y recordar de qué se trata este Club de Donantes de Sangre. Bien, Boro, no sé si querés reiterar el número, por si alguien quiere tener más información. 096-120-891. Perfecto, bueno, te agradecemos. 096-120-891. Te agradecemos por estos minutos, Norma, como siempre. Bueno, muchas gracias y, bueno, estamos en contacto y atentos ahí a los lugares que se definan por las cuestiones del tiempo para el viernes. Muchísimas gracias, Darío, a ti y a toda la audiencia de Emisora del Sauce, Música en el Aire. Bueno, muy bien, muchas gracias.